¿Y ahora esta qué anda rosada? Bethany, ¿qué le dijiste que hiciera? No entiendo, se torce el tobillo, tal vez. Nunca coqueteado en su vida, no se burlen. Hola señorita, ¿qué hacen estos Lares Sola? Hola muchachos, creo que me norteé. ¿Pueden ayudarme? Hola señorita, ¿qué hacen estos Lares Sola? Son muy simpáticos e interesantes. ¿Qué está haciendo? Parece un zombi. Olvidó todo lo que le enseñé. Andando. ¡Esperen! Les tengo que contar de un libro que estuve leyendo. Sobre microbiología. Es una de mis biologías favoritas. Hola señorita, ¿qué hacen estos Lares Sola? Tú eres súper ruda. Oigan, ¿les gusta bailar? ¿Qué? Eso es. ¿Cuál será, cuál será, cuál será? Odio este cobertizo. Su fortaleza es el combate bailado. Alex, ¿qué opinas, eh? ¿Qué procede? ¿Qué? ¿Qué noche vamos? ¿Cuál dices? No, no, no sé, hombre, sí, les dije que... Hay que volar, ¿no? El helicóptero tenemos que... ¡Este, no lo sé! ¡Los está haciendo caca! Esa es nuestra chica. ¡Sí, por favor! ¡Los está destrozando! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!